Darío Aranda, él es periodista de la agencia Tierra Viva, escribe en el periódico Mú y para Página 12, es el autor de dos libros, Argentina Originaria y Tierra Arrasada, y hoy va a hablar sobre periodista y modelo extractivo. Gracias a Walter y a Andrea por la invitación, a tantos compañeros y compañeras que veo que están participando. La idea es un poco hablar de periodismo, que es lo que hago, de lo que trabajo, de lo que me apasiona, y el modelo extractivo. Y una suerte de disparadores, justamente la situación de los pueblos indígenas que recién abordaba Merardo. Bueno, no sé si todos son de Argentina, pero por las dudas, en Argentina la campaña militar que avanzó a sangre y fuego, tanto en el norte, en el oeste, como en el sur sobre todo, se llamó conquista al desierto. Bien sabemos los argentinos que no era ningún desierto, que había una población que vivía, los pueblos originarios. Y nosotros muchos, sobre todo los pueblos originarios, y distintos compañeros y compañeras, hacen un paralelo, lo muestran como una continuidad, ¿no? Lo que se vivió en la campaña al desierto, que se avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios, y el modelo extractivo en la actualidad, de la mano de gobiernos democráticos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Y otro disparador vinculado a la situación de los pueblos originarios, son algunas palabras que nos remiten puntualmente a lo que fue la última dictadura cívico-militar en Argentina. Hay algunas palabras que a los argentinos nos llegan mucho, y que tienen que ver con campos de concentración, con desaparecidos, con torturas, asesinatos masivos, robo de niños. Nadie en Argentina, o muy pocos en Argentina, puede negar que esas cinco acciones se cometieron en la última dictadura cívico-militar, y son pocos los que niegan que haya sido un genocidio la última dictadura cívico-militar. En cambio, los pueblos originarios en Argentina sufrieron exactamente lo mismo, campos de concentración, desaparecidos, torturas, asesinatos masivos, robo de niños. Y en la Argentina actual, aún sectores progresistas se niegan a reconocer que los pueblos originarios sufrieron un genocidio. Digo, ¿cómo van a pensar para intercambiar, sobre todo por esto del rol de incluso sectores progresistas, o hasta de izquierda muchas veces? La campaña del desierto, decíamos, su emblema, Julio Argentino Roca, venerado por muchos sectores, sobre todo de derecha, liberal. Hace un tiempo atrás, ahora, Inflación Mediante ya no lo es, pero antes era el billete de mayor denominación, tenía su figura, la imagen de la campaña del desierto. A solo una cuadra de Plaza de Mayo, en pleno centro porteño, una estatua, la más grande, una de las más grandes de Buenos Aires, está mirando desafiante. Y a veces muchos decimos también, incluso con organismos de derechos humanos, imaginemos en ese lugar una estatua de Jorge Rafael Videla, uno de los últimos dictadores, obviamente que sería impensable. La idea de estas comparaciones es justamente un poco, las comparaciones son odiosas, se suele decir, pero es pensar un poco de cómo medimos si tenemos distinta vara, para algunos sufrimientos y para otros, en Argentina al menos. ¿Y por qué hablamos de continuidades? Hablamos de continuidades porque, hace 140 años atrás, los pueblos originarios en Argentina morían a sangre y fuego, o morían en campos de concentración, y en la actualidad, ya obviamente no solo en la actualidad, sino desde hace varios años, como bien relataba Medardo hace un momento, pueblos originarios, sobre todo en el norte argentino, mueren por desnutrición, enfermedades evitables, por falta de agua. Esto es 2007, en el Chaco, 2011, en Salta, toda la zona también entendida por el Chaco salteño, se llama esa región, 2015, llegó a ser tapa de medios en algún momento, hasta que pasó la noticia y todo se olvidó. En Salta, en Tartagal, nuevamente niños en desnutrición, en estado crítico, 2020, la pandemia del hambre, en Salta murieron dos niños, ya son 15 en total. Distintas formas, ya no son fusiles, no son militares, que avanzan a sangre y fuego, sino es otra forma de hacer morir a los pueblos originarios en Argentina. Las palabras más usadas de la prensa, y por eso digo, tiene que ver con el periodismo, que es lo que trabajo, las palabras más usadas en general, de los grandes medios de comunicación en Argentina, para referirse a esta situación, son desnutrición, hambre, pobreza, abandono, miseria. Y es verdad, digo, estas palabras están muy bien usadas, en muchos de estos casos, lamentables, de muerte de niños. Pero estos son, en general, las consecuencias, no tienen que ver con las causas, de la muerte de los pueblos indígenas. La causa, de ese pesar, es otro. Y tiene que ver directamente con el territorio, y tiene que ver directamente con el modelo de agronegocio, y con el modelo extractivo, que se ejecuta en Argentina. El monte nativo, el bosque, es como dicen los propios pueblos originarios, la farmacia, y el supermercado para los pueblos indígenas. Entonces, es lógico, que cuando le sacan el monte nativo, las aguadas, el bosque, lo que le queda es la desnutrición, la dependencia, la muerte. Y hay modo, obviamente, de preguntas, ¿qué pasaría si a nosotros nos sacan los supermercados, los almacenes, la farmacia? Estas cuestiones, cuando se aborda, al menos desde la prensa, y muchas veces, justamente, desde los sectores políticos, no se habla de cuáles son las causas, que los pueblos indígenas, por qué están muriendo, o por qué están sufriendo lo que sufren. Y no es casualidad. En Argentina se inauguró una mesa del hambre, contra el hambre, hace poco tiempo, al inicio del nuevo gobierno, y no abordaba las consecuencias, abordaba cómo llevarles comida, no abordaba por qué los pueblos originarios, o muchas veces los campesinos, también están de la misma manera. El fondo del asunto, decíamos, es el territorio. Ese es el fondo del asunto, de la situación de los pueblos originarios. Y acá me quiero detener, nuevamente, en las palabras, como periodistas le damos mucho a importancia, qué palabras usamos. Hay un micrófono abierto, no sé quién es, pero bueno, se escucha. Recursos naturales, le llaman los empresarios, los funcionarios, al monte nativo, a las montañas, a los ríos, a las praderas. En los sectores de la academia, desde hace mucho tiempo, ustedes conocen mejor que yo eso, se habla de bienes comunes, uno está de acuerdo, obviamente. Ahora, para los pueblos originarios, y para los campesinos, el monte nativo, las aguadas, los ríos, las montañas, se llaman nuestra vida, le dicen nuestra vida. Y me parece, no me parece menor, justamente, esa concepción, desde dónde se posicionan, para luchar, para defender, y para entender esa relación con la naturaleza. Y ahí nos lleva, obviamente, a lo que es el modelo extractivo, que justamente, se quiere hacer de ese territorio, se hace de ese territorio, y al mismo tiempo, atenta contra la vida. En la Argentina, se experimenta un acorrimiento, en la frontera agropecuaria, sobre todo, en la cuenca del noroeste, justamente, en la zona, parte del Chaco argentino, y sobre todo, en la cuenca neuquina, donde está el fenómeno, vaca muerta, que desde hace varios años, azota la región. El fracking, la fractura hidráulica, muchos de ustedes ya la conocen, con la estatización parcial de la IPF, en 2012, hubo un relanzamiento, de área de exploración, hacía más de 50 años, que por ejemplo, en la Mesopotamia Argentina, no se exploraba, bueno, IPF, bajo la gestión en su momento, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a explorar, en todas las regiones, que se puedan imaginar, y están plasmadas en este mapa. Como decíamos, un tesoro oculto, vaca muerta, que se esconde, debajo del subsuelo neuquino, llamaban los medios de comunicación, a explotar esa región, y acá nuevamente, el rol del periodismo, aquí no hay grieta, tanto los medios liberales, digamos, o de derechos conservadores, funcionan de la misma manera, que los medios, podemos decir, progresistas, acá no tengo ninguna de las tapas, pero Página 12, desde hace muchos años, el diario en el que trabajo, vinculado a los derechos humanos, vinculado a los oficialismos, también de distintos tipos, también fomenta, justamente, este tipo de actividad, el fracking, la fractura hidráulica. Lo que no suelen decir, los grandes medios de comunicación, es justamente, como pasa también con la SOGI, las fumigaciones con agrotóxicos, las consecuencias, las externalidades, le dicen los economistas, ¿no? La contaminación del agua subterránea, la contaminación de agua y tierra superficial, el sobreconsumo y agotamiento de fuentes de agua. No es casual, que el primer pozo de fracking, de fractura hidráulica, esa técnica muy cuestionada, de explotación petrolera, donde sucedió, sucedió nada más ni nada menos, con una comunidad mapuche, en el Aicó, cerca de Zapala, en el centro neuquino. Obviamente que la comunidad, no aceptó la explotación petrolera, ni fue impuesta por una empresa, y por el gobierno provincial. Esta es otra de las cuestiones, ¿no? Cuando se quiere tocar un punto de un impuesto, a ciertas empresas, se habla de seguridad jurídica, y los pueblos indígenas de Argentina, tienen numerosas legislaciones en su favor, que muy rara vez se respetan. Como bien saben, seguramente muchos de ustedes, a los pueblos indígenas, se los debe consultar, debe obtener el consentimiento libre, previo e informado, para cualquier actividad que pudiera afectarles. Y el que incumple, todo el tiempo, esa legislación, son el propio Estado argentino, los Estados provinciales. El 15 de julio de 2013, el decreto 929, y de vuelta vuelvo a las palabras, se llamó Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Muy técnico, pero hasta parece lindo, ¿no? En realidad era cómo comenzaba la explotación, ese decreto determinó cómo comenzaba la explotación en Vaca Muerta. Fue un decreto a medida de lo que pedía la multinacional Chevron para explotar Vaca Muerta. O sea, esta es otra de las cuestiones, ¿no? Así como la soja transgénica fue aprobada a Libro Cerrado en 1996 por Felipe Solá, como intentan hacer muchas veces ahora con el Acuerdo Porcino, también nuevamente Felipe Solá ahora en la Cancillería, con China, el Acuerdo Porcino con China. Hay legislaciones a medida de estas grandes corporaciones. El decreto 929 para la explotación de fracking se firmó el 15 de julio y al día siguiente, solo 24 horas después, Chevron firmó con YPF el acuerdo para explotar Vaca Muerta. Lo último que faltaba para la explotación de Vaca Muerta era que la legislatura de Neuquén, la provincia donde mayor parte de Vaca Muerta está ubicada, aprobara a Libro Cerrado también ese acuerdo. Hubo una enorme movilización, población, pueblos originarios, fábricas recuperadas, docentes, estudiantes, sindicatos, y la respuesta del Estado de Neuquino fue la represión. Durante 7 horas duró una represión. Hay pocos antecedentes en Neuquén y en el país de una represión de tanto tiempo. Quizá debemos remontarnos a 2001, en diciembre de 2001 en Argentina, en Buenos Aires, cuando también duró muchas horas. El extractivismo, como bien decimos, se impone con represión. O como dicen varios compañeros, a mayor extractivismo, menos democracia. ¿Y qué sucedió en Vaca Muerta? ¿Qué decían los medios de comunicación, los funcionarios, Miguel Galucho, ciertos periodistas científicos, entre comillas, pongo los científicos, decían que Vaca Muerta no iba a contaminar, que el fracking es seguro? Bueno, yo invito a los periodistas, a los funcionarios, a que vayan a Vaca Muerta y que vean lo que es Vaca Muerta. Esto es 2014, solo un año después de comenzar la explotación en Vaca Muerta. Fotos sacadas justamente por la comunidad de Mapuche, Campo Maripe, que vive de tiempo ancestral en el lugar. Esto es Vaca Muerta, es una pequeña muestra de lo que es Vaca Muerta. Así como hablan a veces de agricultura sustentable, de minería sustentable, de buenas prácticas agrícolas, discursos de las empresas y que los medios de comunicación y los periodistas repiten de manera cómplice, bueno, en los territorios está la realidad, en esos lugares donde se ejecuta el extractivismo se puede visualizar sin ningún espejismo. Pero también quiero remarcar al mismo tiempo que muestra esto, por ejemplo, el fracking, la lucha de las comunidades permanentemente. En este sentido, la comunidad Campo Maripe ya desde hace varios años está bloqueando la realización de nuevos pozos de YPF. Obviamente está siendo criminalizada, está yendo a juicios, pero al mismo tiempo que avanza el extractivismo, al mismo tiempo hay lucha y resistencia y hasta ahí triunfos. La segunda actividad que quiero pasar muy rápido es la megaminería, que justamente en estos días en la Patagonia Argentina, en Chubut, se está cometiendo otra de estas avanzadas. Hay un puñado de proyectos en ejecución en Argentina, en la provincia de Santa Cruz, en Catamarca, en Jujuy, en San Juan. La megaminería en números, en 2003 había 40 proyectos en estudio en Argentina, en 2009 había 336 proyectos en estudio, en 2011 600 proyectos en estudio, el año pasado anunciaron 800 proyectos en estudio de la megaminería en Argentina. Imagínense los 5000 kilómetros de cordillera perforados. Siempre dicen que trae bienestar la megaminería, ¿no? Entonces digo, vayamos a un cascreto, Minera Lumbrera, es el primer proyecto megaminero de Argentina. Comenzó en 1996 de la mano del presidente Carlos Menem y siempre dijeron que, entre otras cuestiones, invirtieron 1200 millones de dólares para instalarse. Imaginemos que es verdad que invirtieron 1200 millones de dólares para instalarse. Como ustedes verán, en un solo buen año, un solo buen año, como 2008-2009, Minera Lumbrera, una multinacional de origen suizo-canadiense en este momento, recuperó todo lo que invirtió para instalarse. Y después hablan de mucho desarrollo local, ¿no? También datos de Minera Lumbrera. El año que exportó 1203 millones en los municipios de Belén y Andalgalá, 1,53 millones de dólares y 3,32 millones de dólares. Yo soy de las ciencias sociales, me cuestan mucho los números, disculpen, entonces lo que me dijo un amigo dice, hacete un gráfico y que lo va a mostrar mejor. Tal cual. Ese es el desarrollo local que deja la megaminería. Vuelve a ser como hace 500 años, ¿no? Espejitos de colores. Digo. Y al mismo tiempo, también, la lucha, la resistencia de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las asambleas socioambientales. Esta es una nota de 2017, pero hoy en día, hoy en día, en Chubut, se está sufriendo una fuerte embestida minera de la mano del gobernador Mariano Arcioni y de la mano del gobierno nacional. Los pueblos originarios de Mapuche y Tuelche en la Patagonia, en la meseta, de las asambleas socioambientales están en resistencia. Hay una ley provincial, la 5001, que prohíbe la megaminería, pero aún así, los funcionarios quieren derogar esa ley o quieren encontrarle grietas a esa ley para avanzar con esta actividad tan cuestionada en todo el mundo. Otra de las cuestiones que no la vamos a poder desarrollar, pero hay una gran farsa, una gran farsa cuando se habla de la transición energética limpia de la mano del litio y ahí incluso hay muchos académicos, muchos intelectuales que yo no creo que sean bien intencionados que impulsan la megaminería de litio como una transición, una salida a la matriz energética de fósiles, de hidrocarburos. Cuando hablan que el litio es parte de la transición energética, bien harían en ir a Juvia a las salinas grandes a preguntarle al pueblo Coya si es verdad que es una transición limpia. ¿Qué va a pasar con los territorios de los pueblos Coya? Ayer escuchaba que en Gran Bretaña para dentro de 10 años no quieren tener más autos a combustión, y no, van a tener autos eléctricos, maravillosos, sin ruido, sin contaminación, ahora van a destruir los territorios del sur global para tener ese desarrollo, entre comillas. Entonces ahí me parece también, hay toda una línea del ámbito científico argentino, del CONICET, de científicos cómplices que están impulsando este tipo de actividades. La última de las actividades para ir terminando, que bien conocida por muchos de ustedes, me da vergüenza hablarlo delante de Walter, de Andrea, que manejan, hoy ayer son referentes en estas cuestiones, 22 millones de hectáreas, 60% de la tierra cultivada, este año va a ser un poco menos, 20 si no me equivoco, 50 millones de toneladas, 7 empresas manejan el 85% de los portados, estas no suelen pasar, no suelen estar estos nombres, suelen hablar de la mesa de enlaces, de la sociedad rural, está muy bien que se hable de ellos, pero estos son parte de los grandes ganadores, también de este modelo. Superficie con soja, millones de hectáreas, bueno, cómo fue creciendo, a medida que avanzan justamente, se profundizan estos modelos, se van apropiando de territorios, muchos de estos territorios en manos justamente de campesinos, pueblos originarios, pequeños productores, empresas beneficiadas, que hacen y deshacen a su gusto, muchas de ellas fusionadas hoy en día, como Bayer y Monsanto, son los grandes ganadores económicos, no solo de la semilla en su momento, sino sabemos también de los agrotóxicos fundamentalmente. Entre las externalidades, siempre dicen, es un modelo exitoso, ¿no? Todos los sábados leo con mucho detenimiento La Nación Campo, Clarín Rural, y hablan de este modelo exitoso. Bueno, ¿exitoso para quién? Seguramente que para Gustavo Grobo Copatel es exitoso, para Felipe Solá, preguntémosle a otros también, 200.000 familias expulsadas del campo, entre otros números que arroja el Movimiento Nacional Campesino Indígena. En Argentina se desmontan a razón de 32 hectáreas por hora, entre lo que hablamos Medardo y yo, se han desmontado 32 hectáreas por hora en Argentina, entre los 10 países líderes de desmonte en los últimos 20 años. Y después, como decía Andrés Carrasco, por la cantidad de agrotóxicos que se utilizan, al menos 190 millones de litros de glifosato, hoy en día es mucho más, Fernando Cavaleiro de naturaleza de derecho lleva una estadística muy seria, habla de mucho más que esto, es un experimento masivo cielo abierto. Otra de las consecuencias entre el 88 y 2018 desapareció más del 40% de las explotaciones agropecuarias, se perdieron 170.000 chakras, no es que se perdieron, se las comieron otros, ¿no? Es un modelo que concentra la tierra en pocas manos, datos del INTA, que no se caracteriza el INTA, no sé si hay algún compañero o compañera, no hablo de los profesionales, sino de la institución, no se caracteriza mucho por estar muy crítico en el modelo de agronegocio en los últimos 30 años, hay compañeros y compañeras críticos, claramente, datos del INTA decía, el 2% de las explotaciones agropecuarias concentra el 50% de la tierra, el 57% de las explotaciones agropecuarias tiene el 3% de la tierra cultivada, en Argentina se da una reforma agraria, pero donde muy poquitos, el 2% tiene casi todo y donde muchísimos, el 57% no tiene casi nada. El tema de la salud, que recién lo hablaba también Medardo, lo hablaron temprano también los compañeros de Rosario, en Córdoba se detecta más cáncer en zonas fumigadas con agroquímicos, una nota de la voz del interior también en su momento, lo curioso que había dicho, se detectó que en toda la Pampa Gringa había más casos de cáncer y lo que sucedió en ese caso es que el gobierno provincial salió a decir que no, que en realidad mueren más ahí de cáncer porque están los mejores hospitales, las mejores clínicas, encima nos tratan de tontos, ¿no? Científicos de Río Cuarto justamente detectan daños genéticos en niños expuestos a plaguicidas, saltando del tema de la salud que está súper comprobado, ya no sé si vale la pena discutirlo, charlarlo, el modelo extractivo se impone con represión, y los pueblos originarios saben mucho de eso. solo en Neuquén, solo en Neuquén hay 350 judicializados mapuches judicializados por defender el territorio, muchos de ellos acusados de usurpadores del territorio donde viven desde hace generaciones. Hay un caso insólito que llegó a la petrolera francesa Total, Total, la francesa que tiene prohibido hacer fracking en Francia, viene y hace fracking en Neuquén y encima denuncia de usurpadores a comunidades mapuches. Esas cosas del mundo al revés. Y bueno, los casos más terribles de la represión y de cómo se cobra vidas este modelo, algunos de los nombres, Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Eli Juárez en Santiago del Estero, Roberto López, Abuelo Coma en Formosa, Cristian Ferreira y Miguel Galván en Santiago del Estero. Este modelo se cobra vidas, muchas más que estas claramente, pero son algunos de los nombres de campesinos y pueblos originarios asesinados en manos de este modelo. Las elecciones de 2015 ganó Macri, disculpen que se los recuerde, y lo primero que hizo Macri cuando asumió anunció justamente beneficios para el agronegocio, seguramente lo recordarán, y beneficios para la megaminería, adiós retenciones, ya pagaban poco, muy poco, entre el 5 y el 10% de impuesto a la exportación, pasaron a pagar casi nada. Y hubo más represión, Rafael Nahuel. Decíamos, me equivocaba, quizá al principio cuando decía que ya los militares no disparan, no van con los fusiles a matar. Sí, en algunos casos sí, en este caso la prefectura, protegida por Patricia Bullrich, así no por la espalda de Rafael Nahuel. Los prefectos acusados esperan el juicio en libertad de cuándo va a ser. ¿Qué hubiera pasado, no? Si hubiera, un prefecto hubiera disparado por la espalda a un rugbyer de Palermo. ¿Qué hubiera pasado? También, de vuelta ahí, para mí, de vida para otra cuestión, pero lo digo al pasar, Argentina es profundamente racista para con los pueblos originales, profundamente racista. Elecciones de 2015, Alberto Fernández toma posesión, de vuelta lo mismo, lo primero que hace es reunirse con la mesa de enlace. El campo, los necesitamos, tenemos que exportar más, dice. Y que anuncia una nueva ley de hidrocarburos y de la megaminería. El extractivismo es una política de Estado desde la década del 90 a la actualidad. Y muy claro, fundamentalmente, en los últimos tres gobiernos. Ahí sí que no hay grieta. Y me animo a decir que casi que en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, tampoco hay grieta. Las resistencias, para terminar, es que él, en 2003, la primera votación de Argentina en contra de la megaminería, el 80% de la población dijo no queremos megaminería e iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera. Hoy en día, Esquel, Puerto Madryn, Raus, Entrele, Comodoro, Gangán y Gastre están en pie de lucha por esta avanzada minera de la Pan American Silver, la mayor minera de plata del mundo de origen canadiense que quiere ir y hacer megaminería de plata y plomo en la meseta de Chubut. Loncopué, Neuquén, en 2012, fue el segundo plebiscito, la segunda votación en contra de la minería. También, el 80% de la población dijo que no quería megaminería. Malvinas Argentinas, en Córdoba, qué decir, venían compañeros y compañeras investigadores de todas partes del mundo a ver qué estaba sucediendo en esa pequeña localidad que se animaba a ponerse de pie y enfrentar a Monsanto. Y no era solo a Monsanto, también enfrentaba al gobierno local de origen radical, al gobierno provincial del PJ y al gobierno nacional que estaba enfrentado al gobierno provincial. Tres niveles de gobierno todos alineados con la empresa. Cuatro años de lucha, cuatro años de lucha, mucho sufrir, judicializados, represiones, peleas familiares y lograron lo que parecía imposible, echar al monstruo, echar a Monsanto de su territorio. Salinas Grandes en Jujuy, la lucha del pueblo Coya, justamente defendiendo su lugar de vida, de cultura y este conocimiento, ¿no? Digo, ante muchas veces tanto académico que va y que quiere teorizar visitando una sola vez algún territorio, los pueblos indígenas también tienen su conocimiento y con ese saber ancestral, esa sabiduría, dicen, nosotros no comemos batería. Si se llevan el agua se va la vida, por eso defienden el territorio. Primero la salud, después los negocios, la lucha se da en todos los ámbitos, hay muchos compañeros de la abogacía también que impulsan estas luchas, uno de los fallos emblemáticos en Chaco, primero está la salud, después están los negocios, alejando las fumigaciones con agrotóxicos. Derecho humano al territorio, también digo, esto para sectores progresistas de Argentina, creen que muchas veces creen que los derechos humanos comienzan y terminan en el genocidio de la última dictadura. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que para los pueblos indígenas, el territorio es parte de los derechos humanos también. Mendoza, defendiendo el agua, digo, ya estaba todo puesto, el gobierno provincial y el gobierno nacional aliados para avanzar con la megaminería en una provincia emblema de la lucha. Ustedes recordarán, muchos de ustedes, fin del año pasado, enormes movilizaciones ganando la calle y diciendo, no, nosotros defendemos el agua, no la megaminería. Lograron lo imposible, restaurar una ley que había sido derogada. Este es el mapa de la minería, de la soja, hidrocarburos y forestal, que me faltó. Bueno, pasó un camión por la puerta de casa, disculpen. Este es el mapa de la minería, de la soja, hidrocarburos y forestal. El modelo forestal no nos llegué a abordarlo, pero justamente está en toda la Mesopotamia Argentina. Pero este es el mapa de las luchas también. En cada lugar donde está sentado el extractivismo también hay enormes luchas y como veíamos recién, un breve repaso, enormes triunfos también. Y para terminar, un ejemplo de esas luchas, vuelvo al pueblo, a los pueblos originarios, el pueblo mapuche. En los últimos 15 años se ha recuperado más de 250.000 hectáreas por la acción directa. cuando el poder judicial, el poder político, no cumple los derechos de los pueblos originarios, se han decidido y han vuelto y han recuperado territorios. Un emblema de eso es la comunidad Santa Rosa Leleque, una pequeña comunidad que ya hace 13 años se instaló frente al Imperio Benetton, que tiene un mayor de un millón de hectáreas en la Patagonia, y dijo, este es nuestro territorio, lo vamos a defender, acá vivimos, acá vamos a morir. Muchas gracias.